hola de nuevo mis amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review acerca de mis automóviles de colección y el que vamos a revisar a continuación es uno muy nueve citó que recién lo he comprado y se trata de el mercedes benz clk gtr versión welly y bueno que les podría decir sobre este hermoso auto de carreras bueno este es un modelo fabricado por la marca alemana mercedes benz como pueden ver este el color que ustedes pueden apreciar es de color plateado podemos ver además entre sus detalles que las puertas se abren las dos puertas de ambos lados se pueden abrir hacia arriba así como por ejemplo el como otro modelo de mercedes benz como el sr maclaren el de alas de gaviota bueno este es como las puertas son como alas de gaviota como ustedes pueden apreciar por eso se abren hacia arriba y bueno entre sus detalles podemos ver que en el capo dice dicho que no tengo ni idea que que sé que lo que será si ustedes en los comentarios me me indiquen que es se lo agradezco también dice que es una marca de una marca alemana de cerveza una marca alemana de cerveza muy famosa en alemania en el spoiler o alerón de trasero dice el logo de del lubricante que usa este vehículo móvil móvil one dice que es un una marca de lubricantes de origen americano ahí también dice man 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 en el en este detalle del parabrisas también ahí dice bosch la marca d de herramientas una marca alemana de herramientas también ahí dice en la patente el logo de bors tener también ahí pueden ver que sus luces son de color rojo sus luces de freno ahí también dice dicho en el costado en este costado tiene también un número 11 ahí y de este otro costado también dice dicho también pueden ver que dice móvil one en ambos en ambos costados de la parte delantera también dice brishtown que son los neumáticos que utiliza este auto también ahí tiene un toma de aire acá atrás tiene el motor muy muy bueno este auto y muy idéntico al original y muy bien detallado rueda sin ningún problema de hecho no esa fricción no tiene fricción este auto también podemos ver sus luces su radiador aquí una especie de boca debajo el radiador todo lo que ustedes entienden de este vehículo bueno y para recomendar este automóvil si alguien desea comprarlo pueden comprarlo si lo ven a un buen precio pueden comprarlo en los supermercados jumbo o líder o por último en el persa bio bio donde sea y que esté más barato pueden comprarlo así que yo se lo recomiendo mucho este vehículo bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao